Nosotros somos Hosteproducciones. Hace tres años se nos ocurrió hacer un documental independiente sobre nuestro ídolo Leonardo Fabio. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace un documental independiente? Muy fácil, con muchísimo esfuerzo y la buena voluntad de personas que se suman al proyecto. En 2014 viajamos a Luján de Cuyo, pueblo de Mendoza en donde todo comenzó para Fabio y para nosotros también. Casas de adobo y personajes curiosos llenaron nuestras tarjetas de memoria y comenzaron a dar forma a esta película. Al volver empezamos con las entrevistas en Buenos Aires. Gracias a equipos prestados, autos de amigos y todo el equipo técnico que sumó sus conocimientos a cambio de Media Lunas, Mate y ser parte del documental. En 2015 se cumplían 50 años desde que Crónica de un niño solo, ópera prima de Leonardo Fabio, ganó el Festival de Mar del Plata en 1965. Por ese motivo nos propusimos rendirle un homenaje estrenando nuestro documental en ese mismo festival. Pero para eso necesitábamos terminar en buena calidad de imagen y sonido, inscribirla y rezar para el que nos elijan. Todo eso afortunadamente pasó. Al proyecto se sumó Cinecolor que aportó la postproducción de imagen, Iván Huizagrod que compuso la música y Manuel Pinto que diseñó el sonido. Para mayor orgullo también participamos de Festival de Cine de Punta del Este, Pantalla Pinamar, Bafisi, Bolívar, Festival de Cine de Lima y aún quedan más por recorrer. Pero después de reír y llorar al público y de recibir miles de mensajes de ustedes pidiendo ver el documental, nuestro nuevo objetivo es el de estrenar la película en noviembre. Acá llegamos al tema en cuestión. Entre copias y distribución ya no tenemos plata y para poder estrenar necesitamos pagar sindicatos y derechos de autor. El costo exacto de todo esto es de 3.600 dólares o pasados a pesos algo así como 55.000 pesos. Sabemos que es un monto exorbitante o al menos lo es para nosotros. Por eso pensamos en pedirles ayuda y si todos ponemos un poco podemos llegar a juntarlo. Gracias por el apoyo estos años. Los esperamos en las salas de cine para poder ver el documental que construimos entre todos.